Bueno, hoy veo que ya se hace el gobierno dominicano cuando, cuando, esto se comunicó en un contexto especialmente explosivo, digamos. Después de las declaraciones del primer ministro inmediatamente, esa fue la respuesta y de hecho decía ayer que el principal periódico de Haití decía República Dominicana y Haití hacen diplomacia en Twitter porque los canales diplomáticos establecen unas normativas y tiene que haber una proporcionalidad en aquello que usted decide dentro de esas vías y unas vías. Y yo decía y lo repito, si República Dominicana está tan incómoda, tan incómoda, dice este señor ha faltado respeto, eso tiene una proporcionalidad, pero imagínese que decimos, vamos a responderle con todo, como rinoceronte, que abate para adelante, ahí no hay que estudiar, para ser rinoceronte no hay que estudiar, solo hay que abatir para adelante. Usted le responde, usted llama a consulta al embajador dominicano en Haití, usted expulsa al embajador de Haití de República Dominicana, usted le pide que se vaya un tiempo, usted rompe relaciones, pero no se puede entender en un sistema juicioso, digamos, que usted con juicio, la gente que tenga el cerebro para pensarlo, que usted afecte a estudiantes. Eso es una medida lesiva y cuando pensamos, nosotros tenemos estudiantes en cualquier parte del mundo. Yo tengo un hijo que estudia fuera de este país, si yo leo en la prensa que España suspendió todo estudiante dominicano, yo me preocupo, yo tendré que verificar cuál es la situación de mi hijo, pero mientras tanto, a mí me están trayendo una preocupación, porque estoy preocupada por la suerte de ese muchacho. Lo mismo para las familias haitianas que están trabajando para tener hijos, a los que le pagan un dinero para que lo paguen en la universidad dominicana y estudien, que es la única manera de un pueblo avanzar. Si el pueblo haitiano tiene tantos problemas, tantos dolores, miren, no tienen seguridad, no tienen luz, no tienen agua, tienen secuestro. Y la República Dominicana dice, nosotros somos solidarios. Yo me pregunto cuál puede ser en la mente de una persona o en la mente de un Estado o en la mente de un gobierno, llevarle una preocupación adicional a los que sí trabajan, a los que están pagando, a los que están correctos, diciéndole a esos padres, tus hijos no tienen futuro, te cerramos las puertas. Ese fue el debate que hubo en Estados Unidos cuando trataron a los haitianos como basura. Le dijeron, así no puede ser. Y la República Dominicana aprovecha un contexto de gran confusión en Haití, al parecer, para dar un portazo, porque eso es un portazo en la cara incorrecta. ¿Cómo la cierra la puerta a los estudiantes? Que nada hacen. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza, pero además nosotros tenemos nuestros propios hijos, nosotros sabemos lo que significa estudiar fuera. Muchachos que vienen a este país, como cuentan unos jóvenes, no tienen dónde quedarse, tienen que buscar, tienen que pagar transporte, tienen que pagar habitación, tienen que lidiar con el que en la calle cree que le está haciendo un favor, porque es objeto de insulto. A mí me parece que el anuncio que hizo el gobierno dominicano, dentro de un contexto incorrecto, sin dar los detalles, porque ahora salen con atenuantes. Señores, cuando ustedes van a tratar un tema de esa delicadeza, con lo que eso implica, en un pueblo que tiene tantos problemas en su condición, en su pensamiento inoculado, donde hay gente oportunista con ese tema, que sólo conoce políticamente ese tema, que no tiene otra agenda, usted tiene que explicar el alcance de esa medida. Usted tiene que explicarlo en ese momento. Nosotros hemos decidido esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y la situación es esta, esta, y esta, y esto, y eso se comunica. Lo que hay entre el estudiantado haitiano, que estudia en universidades dominicanas pagando, es una gran incertidumbre. ¿Con qué derecho se hace eso? Eso no tiene ningún sentido. Y no tiene sentido tampoco, dentro de este contexto, tomando en cuenta que el presidente de la República Dominicana ha viajado fuera del país, se ha sentado con otros presidentes y le está diciendo, nosotros somos un pueblo que ayuda muchísimo a Haití, nosotros no podemos ayudar más. Y esa es la agenda que tenemos, que nosotros ayudamos. Pero tú le estás diciendo, nosotros a los estudiantes le hacemos esto. O sea, no le da autoridad moral para reclamar internacionalmente. No es un aporte. Si ustedes se ponen a pensar, ustedes dicen, ¿cuáles son las noticias que salen? Porque la verdad no es necesariamente lo que sucede. La verdad es lo que se conoce para la gente. En razón de los órganos internacionales del mundo que nos mira, la verdad no es los atenuantes que miren, que le vamos a arreglar. No, la única verdad es que los visados para estudiantes haitianos en República Dominicana han sido suspendidos indefinidamente. Esa es la verdad. Y yo veo esta declaración. Yo esperaba más del ministro de Educación Superior, como funcionario y como ciudadano. Uno esperaba más. Porque un funcionario no es alguien que alquila el cerebro y le dice, usted me está pagando y yo ya admito lo que sea. Dice el Distin Diario en una frase hoy. Hasta ayer, los estudiantes haitianos en República Dominicana no conocían el alcance de la medida del gobierno dominicano, con lo cual le llevan una incertidumbre innecesaria. Usted se comunica con las universidades y existe mecanismo. Y dice, igual que el Ministerio de Educación Superior, o sea, el Ministerio de Educación Superior no sabía. No sabía, pero dice, aunque su ministro, Franklin García, dice que acató la decisión en todas sus partes. ¿Cuál decisión usted acató? Pero es una cosa hasta de comunicación. Es decir, usted como ministro no va a decir, yo no estoy de acuerdo porque usted ni sabe realmente con qué está de acuerdo o no de acuerdo. Pero puede decir perfectamente, el Ministerio de Educación Superior no tiene una información hasta tanto del alcance de esta medida. Estamos esperando los datos para proceder en consecuencia. Punto. Pero no decir, yo me sumo a lo que sea. Porque eso significa, sumo en todas sus partes, sin conocerlo, me sumo a lo que sea. Como una consigna que yo escuchaba. Para lo que sea, para lo que sea, eso es, para lo que sea, eso es, yo me integro, aunque eso afecte el bienestar de estudiantes. Un ministro de Educación Superior tiene un maestro, un maestro, un maestro, ningún maestro en el mundo entero está de acuerdo con una medida que lesione el interés de un estudiante. Puede estar en Rusia, en China, en Japón, en Costa Rica o en Haití. La única esperanza de estos pueblos es que los jóvenes puedan estudiar. Entonces eso, evidentemente, no lo entiende nadie. No lo entiende nadie, no lo puede comprender. Y el segundo mensaje que se manda con esto, ¿qué es su mensaje? Primero, el presidente que pienso que no le hace un favor a su autoridad moral. Cuando el presidente dominicano dice públicamente, nosotros la República Dominicana estamos ayudando a Haití. Siempre, nosotros pintamos a Haití como una carga. Pero eso es una cuestión, eso hay que verlo. En el justo contexto, mano de obra barata, mal pagada, comercio internacional, única balanza positiva comercial para la República Dominicana. Cuando los medios de comunicación proyectan el comercio con Haití, piensen en la fotografía que ponen. ¿Cuál es la fotografía que le llega a la mente a ustedes del comercio con Haití? La de una señora haitiana con una ponchera en la cabeza que no puede con ella. Pero ese no es el comercio que tiene República Dominicana con Haití. El comercio que tiene República Dominicana, ¿de verdad dónde se mueve el dinero? Porque cargando ponchera nadie llega a los niveles que tenemos de comercio. ¿Cuántas poncheras hay que cargar para tener esa balanza positiva? Eso no es verdad, son trailers. Son embarques. Son los embarques de la familia más poderosa de República Dominicana, llevando sus varillas por mar a Haití actualmente. Son los embarques llevando el cemento, son los todo lo que tiene que ver con construcción. Son los cocos de sámana que se cargan tremendo en unos trailers gigantes que entran a Haití. Son los productos de limpieza. Los productos de plástico. Exacto. En fin, es una infinidad de cosas. Además, el sector productor de pollos y de huevos, gran parte de su prosperidad son las ventas que se hacen en Haití, que no tiene sistema productivo. Entonces, la situación de Haití afecta la economía dominicana en cuanto muchos productos nuestros tienen ahí un mercado. Y cuando tú dices, yo tengo un socio, un socio comercial, tú no estás diciendo, yo tengo un mendigo al lado que me está pidiendo, no, te está pagando. Pero puede existir la preocupación en este país, inoculada hasta algún punto, que la diputada Rafael Albulquerque ha declarado lo siguiente, ha dicho, yo estoy preocupada porque yo veo haitianos ricos que están bebiendo buenos vinos en la República Dominicana. Está preocupada porque beben vino. Y el senador Marte está preocupado porque comen pica pica los obreros. Entonces, lo que falta es que digamos que estamos preocupados porque respiran, porque ¿cómo es posible? O sea, que nos preocupe que inviertan. Entonces, hay en ese diálogo público, y creo que el gobierno tiene la responsabilidad de saber el tipo de diálogo que estimula. En ese diálogo público se estimula una especie como de odio. Yo veo gente favoreciendo, gente que uno conoce, favoreciendo que se lastimen a estudiantes, que se les prohíba a los estudiantes. Es que eso no cabe en la mente de nadie. Entonces, eso se socializa porque el gobierno es el mejor maestro para una sociedad. En el sentido de que las decisiones que toma tienen un mensaje y nosotros no podemos aceptar. Y yo le invito a la gente que tiene cerebro y que tiene su propio seso en la cabeza, a que lo piense. No es justo que usted le dé un portazo en la cara a un joven que además se está pagando que lo que desea estudiar. Eso no puede ser admitido, ni en las redes sociales, ni que se haga virales, y que Haití, usted dice, yo rechazo a los haitianos, a los estudiantes haitianos, porque lo que se va es eso. Es un mensaje que supera la línea, que supera el límite, porque nunca en este país se va metido con los estudiantes de ese modo. Han tenido problemas para su visado, han tenido problemas para el acceso, le dan visa de turista cuando son estudiantes, tienen ese tipo de dificultades. Pero socializar eso, escoger un terreno totalmente incorrecto que a la República Dominicana y nada le favorece, porque esos estudiantes que vienen aquí van a constituir la fuerza productiva de Haití para que Haití pueda tener un futuro. Y entonces esos estudiantes salen de aquí con mayor empatía, como me decía ayer un profesor, importante, me decía, mira, los que se van de aquí, los que han estudiado, que son hoy, conversábamos, el señor que conversábamos el otro día nosotros, de una universidad haitiana que es decano de una de las facultades, bueno, resulta que ese señor estudió aquí en República Dominicana, conoce a República Dominicana. El presidente asesinado de Haití estudió en República Dominicana, su esposa estudió en República Dominicana. Hay haitianos que se han formado en República Dominicana. Entonces ese es otro tipo de, digamos, de aporte que usted no está perdiendo con eso, porque esa gente está pagando su dinero. Eso no se puede entender. Y el gobierno tiene muchos problemas para comunicar aquellas cosas que son sensibles. Tiene problemas para comunicar casi todo, pero para las cosas sensibles como esa, un tuit con esas limitaciones es llevar incertidumbre. Eso no ayuda a nadie. Aunque usted, aunque se discuta, eso no ayuda a nadie. No ayuda al pensamiento colectivo, no ayuda al presidente de la República, porque otros gobiernos ven eso y dicen, oh, pero República Dominicana, aprovechando el momento para joder a los estudiantes. ¿Por qué usted va a aprovechar el momento? O sea, yo veo que te están matando, que te están persiguiendo, porque tenemos que recordarnos cuál es el problema aquí. El problema aquí no es que los haitianos se están afectando y que, no, 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 el problema aquí es que los haitianos se están matando y que a la gente que es inocente de ese pueblo, como decía Uchilora, la gente que es inocente de ese pueblo, que quiere estudiar en una escuela, tiene que pagarle a las bandas. Y cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros vemos la fotografía que publicó Orlando Barría de un haitiano que tenía la barriga pegada de la espalda, con los ojos, que era lo único que tenía en ese rostro, y lo único que tenía en ojos y dientes, porque había fallecido de hambre, tirado frente al Palacio Nacional, entonces usted siente la misma compasión que cuando usted ve una de esas históricas fotografías de África donde la gente muere de hambre. Esa humanidad y ese sentido de decir, ese pueblo no se merece eso, no se merece eso porque son inocentes, como los estudiantes no merecen, que les cerremos la puerta ahora y decirles váyanse, para que vivan lo mismo. No merecen el trato que les han dado sus propias élites. Ellos son responsables, y déjeme decirle, Uchi, que todos los haitianos líderes de Haití, empezando por ese, ministro, hay un senador que puso un tuit, y algunos que dicen, vamos a equilibrar el comercio, y hablan contra la República Dominicana, porque esa es otra, porque es un negocio aquí y allá. Ser antidominicano allá también es un negocio político. La gente le contesta y le dice, ustedes destruyeron nuestro país, ¿con qué contamos? Y hay gente que le dice, y si nosotros no compramos la comida a la República Dominicana, ¿a quién se la vamos a comprar? O sea, hay gente allá también que entiende que ese tipo de respuesta no tiene un interés, porque es el interés que debe tener de servir a las grandes mayorías, sino de hacer un activo político de la confrontación. La confrontación no es un buen activo político, porque al final no conduce a ninguna parte. Así que ese tema de los estudiantes deberían dejarlo claro. Y el ministro de Educación Superior, profundamente decepcionante, porque por lo menos no conteste. Un maestro, favoreciendo que se expulse a estudiantes, se le dé la puerta en la cara, no importa de qué país sea, es un maestro, nunca postula por eso. Un maestro, fía posición o se calla, pero nunca dice, yo estoy de acuerdo con toda su parte. ¿En qué parte? Porque no está claro que usted dijo que no la conocía. ¿En qué parte está de acuerdo? Entonces yo creo que con ese tema hay muchas dificultades, incluso de gente que tiene miedo de decir las cosas tan lógicas como es, usted no tiene interés, usted es dominicano, y usted sabe, pero es un sentido de justicia. Y la justicia no importa, no tiene raza. El sentido de justicia y de decencia para ser gente no tiene fronteras. No es justo lastimar y lesionar a estudiantes en ninguna parte del mundo. Y búsquense, les invito hoy que escuchen una canción de esta señora de Mercedes Sosa, que se llama Me gustan los estudiantes. Que quizás algunos de los que están propongando por eso hoy la han cantado muchas veces. Vamos a hacer la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!